Un buen domingo rumbo a Qatar 2022 con Walter Nelson y Coco Ramón por Radio La Red. Qatar 2022 está en el horizonte. Y en Radio La Red te presentamos las selecciones clasificadas. Un buen domingo. Analiza a todos los equipos del próximo mundial. Hoy presentamos la selección de Japón. Los samuráis azules, la selección que creció con el paso del tiempo y que buscó con entusiasmo la promoción de un deporte llamado fútbol. Desapileado de FIFA por serios contrapuntos durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, retornó al plano oficial en 1951. Y más allá del atraso, empezó a buscar lugares de pertenencia y competencia. El bronce de los Juegos Olímpicos del 68 fue un espaldarazo que se sumó al histórico triunfo ante la Argentina. 3 a 2 en los Juegos del 64. Una victoria resonante que también rebotó en nuestro país. La transición entre 1969 y 1990 se focalizó en tratar de darle difusión al fútbol. La cultura japonesa, entre todo lo que intentó, inventó una serie de anime que rompió el molde y recorrió el mundo. Los supercampeones, con Capitán Tsubasa, más conocido como Ori Berato en el occidente. Como líder del equipo infanto-juvenil Niupi, que sería la base de una selección japonesa animada. ¡Supercampeones! ¡Supercampeones! Llegaron ya para triunfar. Muchos goles van a anotar. Con emoción y aventura te harán disfrutar. Desde Francia 98, su debut, hasta Qatar 2022, Japón participó de todos los mundiales. Y en 2002, en Sociedad con Corea, organizó su Copa del Mundo. La competencia, en la que fue local, junto a Sudáfrica 2010, fueron las mejores versiones de los samuráis. No fue exclusivamente por los supercampeones, claro. Pero vaya que han tenido influencia, junto a la expansión de la federación a nivel global y la promoción de la Liga de Clubes de Japón en el mundo. En un buen domingo, todos los detalles de la selección de Japón. ¿Puede ser o no puede ser Japón el tercero en discordia entre España, Costa Rica, Alemania y, obviamente, Japón, dentro de su grupo, que es el grupo E? Puede ser, puede ser, pero es un equipo que para mí hoy no ofrece su mejor versión. Ahora, ¿sorpresas para Copa del Mundo? Bueno, siempre hemos encontrado. ¿Qué encontramos en Japón? Como recién lo narrábamos. Una historia que no estuvo ligada al fútbol. Un esfuerzo cultural muy grande para que la masa societaria japonesa se empiece a interesar en un deporte que vaya más allá de la pesca o las artes marciales. Y dentro de la gran movida cultural, recién ejemplificábamos con Supercampeones, para algunos un dato pintoresco, curioso. Supercampeones. Pero fue un dibujo de anime que marcó una generación de japoneses que se extendió globalmente por todo el mundo y que, curiosamente, a veces cuando vos a la cultura en un país le das difusión de un tema determinado con tanta fortaleza y tanta contundencia, podés generar mucho. No voy a manifestar ni afirmar, porque no es así, que por Supercampeones se generaron un montón de futbolistas y se pudo construir una generación de nuevos atletas del fútbol. Pero sin lugar a dudas que el fútbol empezó a ocupar otro lugar. Desde ya que fue una inversión muy seria, la liga japonesa también creció a límites insospechados, cuando a mediados de los 90 empezó a llevar un montón de jugadores latinoamericanos importantes, así como la liga de los Estados Unidos lo hizo en los 70, la de Japón empezó a crecer en los 90, organización de mundial de clubes, poder introducir a un campeón de la liga japonesa en partidos importantes, crear una copa en sociedad con la Conmebol como la Suruga Bank y participar desde Francia 98 en adelante en todos los mundiales, sumando la organización de una copa del mundo en compañía con Corea del Sur. En definitiva, el fútbol creció a nivel difusión. Ahora Coco, vos me preguntás si esta selección hoy tiene las herramientas para poder pasar de su límite que han sido los octavos de final, bueno, no está fácil. Es un equipo que no tiene grandes nombres, que respeta una base de Brasil 2014 en adelante, jugadores como Maya Yoshida, jugadores como Tomiyasu del Arsenal, como Shun Yaito del Rassingen, como Daishi Kamada del Frankfurt, como Shibasaki del Leganés, como Endo del Stuttgart, jugadores que a lo largo del tiempo pudieron afincarse en clubes europeos, pero no de primera línea. La gran excepción dentro de estas elecciones es lo que Japón invierte en Takefusa Kubo, jugador que desde muy jovencito fue a defender las filas del Real Madrid, y después se tuvo a préstamo y desempeña como un volante creativo barra delantero de la Sub-23, y Takumi Minamino, jugador del Liverpool, que hoy está en el Mónaco y que tiene 27 años, quizás de lo más determinante. Vemos los rivales que enfrentó en eliminatorias, y encontramos que en la primera parte de las mismas, y hay rivales accesibles. El rigor de Conmebol es otro. Tashikistán, Kirguistán, Mongolia, Birmania. 46 goles a favor, Japón, ante cuatro rivales ida y vuelta. Muy menores. A Birmania le ganó 10 a 0, a Mongolia lo goleó 14 a 0, después sí sube un poco la exigencia. Vietnam, Oman, China, Australia, que se clasificó al Mundial, y Arabia Saudita, de quien Japón fue segundo. Cuando vemos en el grupo de la Argentina, Arabia Saudita, como un rival accesible, sin faltar el respeto ni subestimarlo, vos pensás que sacó un punto más que Japón en la eliminatoria que se va a llevar adelante. Por lo que me contás, para mí, el salto de calidad de Japón, más allá de los octavos de final, es clasificarse en el grupo que tiene hoy. Porque teniendo a España y a Alemania, ahí está el salto de calidad. Es un desafío muy grande. Es un desafío enorme. Y costar el caso es un rival casi par. Porque llegar a octavos de final, listo, llegaron una vez, no lo superaron. Ahora, en este grupo, en el grupo que tiene, es un enorme salto de calidad dejar afuera a España o a Alemania. Totalmente. Y tratar de superar esos novenos puestos que obtuvo en Corea-Japón 2002 y en Sudáfrica 2010, donde también pisó los octavos de final. El resto, Mundiales de primera ronda, con algunos jugadores que supieron quedar en la historia, y actualmente con un entrenador como Hajime Moriyasu, que viene trabajando mucho con los juveniles. Hay una coordinación y un vínculo muy grande con la Sub-23, la Sub-20 y la selección mayor, que este entrenador tiene como coordinación a los 53 años. Japón que también se extendió. No se olviden que ha jugado Copas América, por ejemplo, que han ido las latitudes de América del Sur para tratar de hacer crecer a sus jugadores, y que tuvo presentación en la Copa de Brasil 2019. Y que desde lo que ha sido Japón 92 empezó a destacarse en su continente, porque ha ganado la Copa Asiática del 92, del Líbano en 2000, de China en 2004, y de Qatar en 2011. Sabe lo que es sonreír en Qatar hace exactamente 11 años. Una selección, querido Coco, que tiene en su equipo base a cuatro titulares jugando en el fútbol japonés, eso también te habla un poco del rigor internacional, como el arquero Suichi Gonda, que juega en el Shihijo Pulse con 33 años, su lateral derecho, Sakai, que juega en el Red Diamonds, y después el resto de los jugadores se desempeñan en el fútbol europeo. De hecho, Yuto Nagatomo, que jugó mucho tiempo en el Inter como lateral izquierdo, hoy defiende los colores del FC Tokio, y Yuya Osako, jugador muy conocido de Japón, centro delantero, goleador, que juega en el Biesel Kobe, tiene experiencia en otras latitudes, pero hoy defiende todo lo que tiene que ver con el fútbol japonés. Para mí, un equipo, hoy vigésimo tercero en el ranking FIFA, que puede dar que hablar, que tendrá que forzarse mucho, que va a necesitar de la fortuna, hiperconcentración, pero que le ha tocado un grupo en donde tratar de pasar puede ser una gran ilusión. Analizamos a todas las elecciones rumbo a Qatar 2022, aquí en un buen domingo, hoy, Japón. En un buen domingo estamos rumbo a Qatar 2022, y te presentamos a la selección de Japón. Con el objetivo de superar su máximo límite, los octavos de final, Japón tiene con quiénes creer. Maya Yoshida, de la Sampdoria, es referencia. Wataru Endu, del Stuttgart alemán, es experiencia. Gaku Shibasaki, del Leganés, es inteligencia, como Daichi Kamada, del Frankfurt, que es pura trascendencia. Junya Ito, del Genk, es asistencia. Takehiro Tomiyasu, del Arsenal, es ascendencia. Itakumi Minamino, es el distinto. El talento de quien se desempeña en Liverpool, jugando por la derecha, siendo zurdo, teniendo un gran poder de gol. El jugador que no debe ser dependencia. Todo dirigido por Hakimi Moriyasu, el DT de 53 años, que también hizo su experiencia en la Sub-23, y lo sumó a la gran sensación que compró el Real Madrid, Takefu Sakuna. Los goles de Yuya Osako, la regularidad de Suichi Gonda en el arco, y el histórico Yuto Nagatomo, son todos los puntos favorables de un equipo que quiere imponerse en un grupo difícil. En nombre de los referentes del tiempo, Takahara, Nakamura, Kagawa, Onda, Okazaki, Miura, Hasebe, Nakazawa e Iihara, el equipo de Moriyasu buscará seguir superándose. Y en Radio La Red te presentamos las elecciones clasificadas. Un buen domingo. Analiza a todos los equipos del próximo mundial.